¿Qué pasa? ¿Por qué todos pueden leer? ¿Por qué? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Hoy estamos a 18.8 Mira una, esto lo habían que reconstruir Hoy es jueves Ah, vienen casi completos, una columna Hoy es el día de las jueces de piscis Mira es una columna Mira es una columna Mira es que sí Es que va a, una vieja y una nueva es del mito de la barrieta